Trae el cajón para acá Julio Ya le dije ya No lo va a traer No lo voy a ir a traer yo Este es el alto que va a llevar a la casa Ahí nomás Eh no Con otra línea O sea que lleva más línea muerta Y otra O si puede dejar ahí también El problema es que el agua se puede meter por aquí Si No ahí le subimos Le parece el nivel serían dos hiladas más Ajá Al nivel de la calle Dos hiladas Dos hiladas más Arriba de esta Ajá Pediría más relleno Otras cuatro Cuatro volquetas Cuatro volquetas más Unas tres Ajá Tres volquetas más Cuatro por cualquier cosa Cuántas hiladas más le va a meter de bloque Después de esas dos más Dos hiladas más muertas Sí Para Tomando en cuenta lo que usted me dice Sí porque no le va a meter el agua Cuando llueva va el agua a meterse por aquí Aquí va a ir la puerta Va a ir una ventana ¿Cuántas ventanas le va a hacer? Cuatro ¿Por qué tanta? Ah Vamos a dividir el cuarto allá Y aquí está Cuatro ventanas ¿Y puertas? ¿Puertas solo estas? Una puerta Sí ¿Una si le quieras hacer otra? No, no, no Solo una Más bien estoy viendo que mucha ventana le está poniendo ahí ¿Sería una ventana allá? Allá no sé Una ventana para allá ¿Le hago ventana para allá? ¿Usted Según usted ¿A dónde le va a poner la ventana? Al frente Ah ¿Una allá? Una allá Y sería otra acá entonces ¿Y otra acá al frente? Tres ventanas ¿Olo hágale tres? Aquí Tiene que ir una por fuerza Y acá Sí Sí Una allá Una acá Y otra acá Sí O la de acá la eliminamos y le ponemos la de acá al frente Sí, porque acá no Como haya es privado Sí, entonces hacemos la de acá al frente La que viene acá Sí Ajá Y la puerta que viene aquí La puerta aquí Entonces Pastor se va a llevar más de los 1200 bloques ¿Esta? Esta casa Ah, por el Como gasté abajo Por esas tres líneas Y todo lo que ha gastado allá abajo Mira abajo como quedó Sí Mira el peso que tiene Pues yo creo que Ojalá que aguante eso Miren todo el peso que tiene No ha fundido ahí todavía Es que esta Esta es la función de esta De la varilla Sí Y va a una solera abajo Ajá Entonces esto va a quedar como por aquí Mira ya le voy a medir Miren la altura Con la liga así Ya ahí viene el nivel ya Para arriba los bloques Sí Sí Sí, es por la calle Sí, porque si no hay Se le va a meter el agua Cuando llueva Se va a azotar para acá Y se va a llenar la casa de agua Ajá Sí, así me estaban comentando varios ahí Pero tenía que hablar con usted primero Así va a ser porque no No podemos dejar que se inunde de agua Sí Pero sí se está llevando bloque a los perros Ayer Ayer sí lo quemamos Ah Y de sacrificio se va a la luz Usted no toma fresco igual que yo, ¿verdad? No, no Sandía, aquí anda sandía No hombre, que va No anda nada sandía Y el muchacho yo creo que es que lo agarró La policía sería el otro ¿Por qué? No sé Andaba en una moto ahí Sí Y esta temperatura Viera, lo tiene loco Ah no, esto está perro Sí Que hay que llevarla suave, pastor Usted no se echa a matarse ahí Lleva la suave Ayer tuvimos que fundir todo ese agú ahí Fundir esos dos castillos Hay que llevarla tranquilo, tranquilo ¿Y Luis cuándo viene? Pues se supone que iba a venir el lunes Todavía no ha terminado Don Blas allá Pero ya el lunes No, cocina va a ser de madera ¿Pero él la va a hacer? Sí Cocina no va a haber de bloque Es de madera Es que uno se arropa hasta donde la cobija ajusta Y Don Blas, él quiere exigirle a uno Y las cosas no son así Él quiere exigir Le va a hacer baño afuera Dijo ella ¿Quién dice? La señora La señora Baño afuera Sí Si le hacen Baño afuera Sí Bueno, yo creo que a lo del baño Vamos a discutirlo eso Porque Y ese es otro billete aparte Sí Y es más higiénico afuera Otra vez en mi pueblo afuera Hacernos un baño Pila y servicio Se le va a hacer un baño así con la minita de zinc Sí Sí Como no hay poco espacio aquí Y tuvimos que hacer el plantel ahí Para poder tener ese bloque ahí No, claro Es cosa de hacer Y aquí no ha sido fácil esto Ayudante ya solo tiene Julio Volte Y tiene el otro Sí Es de combate Julio Volte, ¿verdad? Le ha volado Le ha resultado un buen ayudante Sí El otro es hijo de doña Malgarita El otro muchacho Este otro muchacho Lo está pagando mi amigo Orellana A él No, ese no Que le estará pagando a él Porque Orellana no No responde Orellana por él Por él Cómo a mí me dijeron Que él le iba a pagar uno Usted me dijo No, era el otro muchacho El otro que estaba Ajá Bueno Pero como se fue Sí El otro ya Como ya Dejó leer una semana Sí Pero da igual Yo creo que solo lo vamos a tener Una semana A él también Este Porque nos vamos a quedar Con Julio Volte Nada más Es que le voy a decir una cosa Pastor Estos muchachos son hijos De doña Malgarita Ellos deberían de colaborar Más bien En vez de estar cobrando Colaborar aquí La casa va a ser de ellos O sea Porque estáles pagando Imagina yo Que yo no soy familia Y estoy colaborando Exacto A mí me ven O no me ven Yo estoy Exacto Pastor A mí no tiene toda la razón Este muchacho Lo vamos a tener Esta semana ya Porque yo no tengo Donde pagarle Hay que platicar Con él Yo veré De dónde le gestione El sueldo Para esta semana Porque yo tengo Que pagarle Sí Entonces Nos quedaremos Solo con Julio Porque Julio Lo va a pagar Juanita Faraldo Ya la otra semana Para allá Ah que bueno Sí porque es que Ella Si ella se comprometió En ponerme dos ayudantes Juanita Te vamos a dar A Julio Volte Y vamos a dejar A William A los dos A Luis le paga Manajuel Como le platiqué Sí Pero lo que no sé Si le va a pagar Semanales No sé Sí semanal Sí semanal Le pago a Al otro muchacho Al muchacho Sí Sí entonces yo Con ese convenio Lo mando para acá Porque Juanita Se comprometió Pagarme los dos ayudantes De esta casa aquí Pero ya este muchacho No lo vamos a poder tener Por esa razón Porque no hay presupuesto Sí Sí Así va a ser Solo esta semana Ya tenemos que tenerlo Aunque Como le estoy diciendo Esta varilla Quería ponerla Dos varillas aquí A todo alrededor Al nivel de piso ¿No? ¿Qué le parece? ¿Alrededor de piso? Sí A conectarla aquí Todos los castillos ¿No cree que es un desperdicio O haría? Ah Se va a desperdiciar No Yo es por la Para más firmeza Sí Porque como va más arriba Esto Bueno hermano Yo se lo dejo Usted es el constructor Yo solo me encargo De tener los materiales Sí Y Porque abajo va una Va una semi Semisolera Aquí Miren ¿Dónde estaría? Hasta ahí Ya conectada A nivel de piso A todo alrededor Entonces le da más Mejor calidad Pues Pero si Si hay presupuesto Si no Pues Pues le voy a decir Que no hay mucho presupuesto Entonces se usa en la solera Mucho no hay Y Ahí vamos a ir despacio Hasta donde Nos siguen apoyando Sí Julio Voltios Le rumba machete Va No, no Mira cómo está Así claro Por eso lo quiere La muñeca Julio La contenta El trabajador Le llevó leña Ayer Le llevó leña Julio Ajá Y la estufa Julio Sí Lo que pasa es que Ella no quiere cocinar Frijoles en estufa Porque dice que Que si Si cocina frijoles En estufa Gasta mucho gas Dice Y no quiere gastar Ese gas No claro Los frijoles Te consumen el chimbo De volada Sí Entonces ya ayer Que le llevamos leña Entonces ya Ya ayer Si cocina Siempre hace tortilla La muñeca Sí, siempre hace Hoy voy a tratar De decirle que haga Qué bien Esta temperatura Está como de 39 grados Sentidos La temperatura Está salvaje Y es que Yo olvidé la gorra Allá en la caja Ayer Sí Que la primera Que andaba Se me arruinó Qué cargadal Aquí ando Y me queda Que yo soy cabezón Ajá Sí No es cualquier Borra Que me Y esta le queda Y esta le queda Sí Tiene que aflojarla Sí Se la va La va a donar No se la voy a donar Yo cosas que yo Que yo me quito Yo no me la vuelvo Yo soy así Y es como que yo le dé A alguien Mil lempiras Esos mil lempiras Yo los regalo Y no Mi intención es regalarlos No los voy a Tengo No tengo esa fe Que los voy a recuperar No No que lo que se regala Se regala Sí Hay que ablandarla Mezcla No la mezcla Yo la ablandé Esa Para hacer más Sí Otra bolsa Vamos a subirle Dos líneas Al hacer mezcla Hay que aprovechar La bolsa Que se rompió Pero es más presupuesto Porque hay que pedir Más bolquetas de tierra Sí ¿Cuántas bolquetas De tierra más Se lleva eso? Yo le calculo Porque estamos hablando De cuatro Isladas más Si yo le calculo Sus cuatro Se llevamos Mire Son cuatro Ahí Ahí se fueron Las cuatro Cuatro bolquetas De tierra más Ahí se fueron Las cuatro Sí Ahí se vuelan Ese cajoncito Sí Es cierto Más se va Más bien Si Más caer Más grande El cuadro Ojalá Que solo se extraguen Las cuatro No No Yo creo que más Miren En cuatro líneas Ahí Este cajoncito Fueron cuatro Sí Bueno Ahí vamos Vamos a ir viendo Pero esta casa Está Llevando pistola Lo loco Dinero a lo loco Sí Bastante Porque no habría Manera De dejarla así Pegando ya Los bloques Ahí Sí Sí Miren La idea mía Es esta Miren Venga Miren Aquí Aquí miren Todavía hay espacio En el poste Miren Se puede quitar esto Y hacer una Un desnivel del agua Que salga para allá Ya que menos Está algo carrujita Para que nos hagan inundar Sí Porque ahí nos ahorraríamos mucho Sí Estamos hablando De mire Todavía hay loco Que nos tiene unas seis Opetadas de De tierra Bastante dinero Yo puedo ver que lo Lo bajé así Y aquí se hace una gradita Para bajar Una Una grada Sí 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 Porque demasiada Demasiado dinero Vamos a desperdiciar En relleno Desperdiciar bloques También Porque son líneas muertas A esa línea muerta Miren Es suficiente Ya la Que sigue Ya es las paredes Sí Métale bloque De ahí para arriba Mejor Yo todavía lo estoy anivelando Ahí Y el lunes Viene William Para acá Con Luis Sí Allá vienen A lo más fácil Sí Ahora Ese rayo Para pegar bloques Ese jodido De Luis Es bueno Sí Bueno aquí estamos Desde la casa Doña Margarita En vivo y en directo Con Julio Voltio Y el pastor Ramón En vivo En vivo Sí No comenta Nada La gente No si comenta Bastante gente Dicen Que no aporta No sea metida Dice ¿Qué les importa Si cobran O no Bueno Dicen amigos Que lo pongamos A nivel de la calle Bueno si usted Manda ahí Para las volquetas De tierra Sí Es que yo Escucho los comentarios Ahí de Positivo y negativo Dicen amigos Que lo pongamos A nivel de la calle Dicen No Si por nosotros No hay problema Lo ponemos a nivel Pero Se va más presupuesto En la calle Estamos hablando De dos líneas Más de bloque Se llama bloque Más cemento Y más relleno Estamos hablando De unos Tres mil Cinco mil pesos más Otros cinco mil pesos más Sí Además Los trabajos De los ayudantes Es otro billete Aparte Sí Es que Tira la quien lo tira Mira Y hay que meterlo Hay que san palo Allá adentro Sí Ya hemos metido Todo eso Que ha venido Sí No No está fácil Esto Pero ahí Se le va viendo Ya la forma A la casa No Ahí quedó De cinco Por siete Metros Y esa casa Va a ser grande Sí En medio Se divide Con tabla Y eso Sí Se ahorra Claro Va a ser Un solo cajoncito Sí O con Playboy Sí Así será Sí Por mi parte Yo le hiciera una caja De dos plantas Doña Margarita Pero Los presupuestos No dan Pues Es poca gente La que aporta Lo que le puede dejar Es unas varias salidas Para allá Que si Quieran Es bajacón A la parte de abajo Sí Y solo esa arena Hay ahorita Si volvés allá Imagina Hay que pedir otro Volquetazo Para mañana Yo no he pedido más Porque Como El espacio Alimentado Porque ahí Me zamparon Los locos Ahí también Sí Ya hombre Ya van a ir William Van a avanzar Cuando venga William Van a avanzar Sí Y para arriba Ahí va a ver Sí La ranca era Lo bueno No La ranca era Lo más difícil En la construcción Sí Y aquí Está más mamero Lo más duro Lo hizo el Pastor Ramón Con Julio Voltio Mire ¿Cuánto tía lleva Julio? Yo Sí La semana pasada Trabajé tres días Y hoy lleva ¿Y hoy es jueves? Cuatro días O sea que hoy Iba a trabajar La semana completa Hoy sí Y cada día Va mejorando Está bueno Julio Sí ¿No ha ido a la iglesia Tú y él? No, todavía no No ha estado bien Ajuanado aquí Ajá Pero El domingo Va, el sábado Sí El domingo Bueno Ya estamos acá En vivo Y en directo Dice Pues esperemos Que los amigos Sigan sumando Porque aquí Se va a llevar Pues todavía no ha dicho Nada Sí, sí Todavía no Todavía no Después de que está ahí No 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 No